La diversidad de las plantillas enriquece la competitividad de las empresas según se destacó en la jornada Cómo gestionar la diversidad de los recursos humanos organizada por Castilla y León Económica con el patrocinio de Novartis y de la Fundación Caja de Burgos. En el encuentro Monset Arrés, directora de comunicación corporativa del grupo Novartis España, manifestó que la diversidad ayuda a sacar a la organización del pensamiento monolítico y resaltó que los entornos inclusivos y diversos aportan beneficios como la mejora de la innovación y la creatividad una mayor productividad y rendimiento reputación ante la sociedad y habilidad para atraer nuevo talento y retienen el existente. A Novartis lo que le ha aportado la eficaz gestión de la diversidad creo que ha sido mucha creatividad, una cultura de respeto por las diferencias, un aprovechar todo aquello que los demás hacen diferente a tu manera de pensar o a lo que tú harías y esto supone que realmente muchas veces nos replanteamos cosas que haríamos desde nuestra perspectiva y la ponemos en un contexto más de equipo. Es un trabajo en equipo fantástico y creo que uno de los beneficios más importantes es el evitar el pensamiento monolítico. Por su parte Rafael Barbero, director general de la Fundación Caja de Burgos, señaló que la diversidad es una oportunidad y un componente enriquecedor de las organizaciones y añadió que la Fundación Caja de Burgos busca impulsar la sociedad y a las personas, que son un activo fundamental para la entidad. La diversidad es uno de nuestros principales elementos de gestión, tanto interna, porque tenemos una amplitud de plantilla, ya sea en género, ya sea en especialidades. Bueno, pues la verdad es que llegamos a muchos públicos, tenemos una plantilla muy diversa, con lo cual eso nos obliga a atender las características de cada uno de los empleados. Pero sobre todo la diversidad la enfocamos a través de los públicos. Llegamos hoy a más de medio millón de usuarios de personas diferentes y llegamos a través de líneas muy complementarias en sí, pero también muy diferentes. La jornada, que fue clausurada por Carlos Raúl de Pablos Pérez, gerente regional de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, contó con una mesa redonda moderada por Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica, en la que participaron Marcelino López, director de Recursos Humanos de Global Exchange, Joseba Arano, director de Recursos Humanos de Calidad Pascual, Ángeles Camoeiras Martínez, directora de Gestión de Personas de Grupo Norte y Miguel Santos, presidente de Fundación Lesmes.